El día del amor y la amistad, no todos los Grinch se portan mal. Este Grinch también tiene mamá. Y él toda la vida desde pequeñito siempre me ha traído flores. El primer hombre que me dé una flor irá a comer conmigo. Y me apareció un niño con 7 años, mi Grinch favorito, y me trajo una flor. Y desde entonces mi niño siempre me trae una flor. Y con él siempre como o ceno. Hoy toca cena. Por muy grande que tú seas, para mí siempre tendrás 7 años. Siempre serás ese bebé que venía con una flor para mí el día de los enamorados. Mi nieto, mi hija y mi hijo, mis amores eternos.